Esta noche, 22.30 ¡Música maestro! ¡Vamos! Un nuevo ritmo enciende a la pista más famosa Se viene el nuevo ritmo que es música nacional, rock nacional Los participantes se enfrentan a un nuevo y exigente desafío Están entre los 18 mejores del Super Bailando 2019 ¡Charlotte Canegra! ¡Música maestro! ¡Charlotte Canegra! ¡Show Pass! Esta noche, 22.30 ¡Por el 13! ¡Impresionante!